El marcador Hay dos idiotas muertos ¿Qué vaina? Hay dos idiotas muertos en la escalera Yo recuerdo el tercero arriba Hay uno arriba, tiene que haber uno arriba Porque yo me maté a otro No, 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 no ¡Va a ganar el lacrimógeno! Tiene por la venta ¡Me dieron! ¡A uno de frente a otro! ¡Los imparan! El equipo enemigo está rastreando... ¡A uno de frente a otro! ¡A uno de frente! Tengo dos agotivos aquí, necesito ayudar Estoy muerto, arco Entra hasta arriba ¡Me mató! ¡Me puedo seguir conmate! ¡Me cago en la puta! ¡Egra, vengan a ver si! ¡Por el dedo! Soledad Soldado enemigo acercándose UAB, enemigo arriba Al Draco Me gusta ayuda Me gusta ayuda Abajo, me mataron Tomaré tanto con la fechera rota Está en la primera planta abajo Está en la primera planta abajo O sea, ya fue el huevo, objetos votos por tu cabrón Está en la segunda planta aquí, después bajamos Voy a bajar, Andrea No, se cayó más arriba No, pero ¿por qué ha huevado? ¡La madre ha huevado! Este audífono no me ha jugado bien ¡Avancen, avancen ya! ¡Avancen! En movimiento ¡Avamos! ¡Sí! No me pueden dejar solo porque tengo a todo el equipo acá peleando ¡No, a ver! 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 ¡Me están disparando por aquí! ¡No, a ver! ¡Gas avanzando! ¡Nueva zona segura localizada! ¿Es donde hay oiga? ¡Vivo! Acá hay alguien ¡Movimiento! 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 Mejora de carga disponible. Al objetivo. ¿Le digo ayuda? Fija madre. Coge un audífono. Al objetivo. Aquí. Madre huevada. Este audífono de la verga. ¿Alguien puede usar esto? Buen trabajo allá afuera. ¿Se salió el equipo aniquilado? No. No la armó, puedo comprar todavía. Pero manda, manda, manda. ¿Es que está ahí, no? No. Agarren la máscara, agarren la máscara. Ahí tengo una. Está marcado aquí en la caja. No agarren este drop, no agarren este drop. Hay gente arriba que echándolo. Podemos comprar uno acá. Estación de suministros identificada. Dice que no puedo aquí dentro. A ver si lo puedo. ¿Qué? Porque no tienes plata. Ya lo compré, ya lo compré. No, no lo voy a hacer aquí. Agarren el carro. Agarren esta bomba. Mejora de carga disponible. Vámonos aquí, vámonos aquí. Vámonos aquí. Tiene. 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 Voy a cubrir arriba. Vamos a tener gente acá arriba. Movimiento. Tenemos un logado aquí. Movimiento. Ya tengo el drop. Ven, cobrir arriba. Vámonos aquí en la clima. Vostos ajustados en las estaciones de suministros. Cuando quieras, loadout. Vámonos aquí arriba. 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 Podemos comprar. Necesitamos algo para comprar. Podemos comprar acá. Estación de suministros identificada. Vámonos por detrás del jersey. Detrás del jersey. Detrás de los jerseys. Ahí hay bucas en los jerseys. Sí, claro. Detrás de los jerseys. El objetivo de la recompensa cayó. ¡Bien hecho! Estoy yendo. Tenemos uno arriba en el aire. Ese que está allá. Me voy. Podemos caerles. Se tiraron. Yo no tiré. Ya está aproximando. Presionen. ¡Oyin! 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 ¡Oye, tío! ¡Oye, tío! No tapamos. No tapamos. No tapo. No tapamos. Oye. El de arriba. ¡El de arriba! U500 aliado arriba. Viciando Finos del radar. Aquí hay bala, acuérdate, aquí hay bala Entendido Aquí hay bala, aquí hay bala, aquí hay bala Aquí hay bala, aquí hay bala, aquí hay bala Aquí hay bala, aquí hay bala, aquí hay bala Aquí hay bala, aquí hay bala En la torre me dice que hay gente, no lo veo Tiene más plata, tíreme la plata por favor Hay bala, aquí hay bala, aquí hay bala, aquí hay bala Agarren al que está allá atrás Enemigos por aquí Mata cubierto Faltaba uno la más Está abajo, lo vieron Buena partida muchachos, la jugaron muy bien ¡Gracias!